hey gente bienvenidos a un nuevo vídeo del canal soy pinceladas para los que no me conocen un saludo a todos un cálido abrazo de bienvenida a este nuevo año 2020 ya por allí les había dejado mis mejores deseos este sería el primer vídeo del año voy a comenzar con una pequeña reacción o explicación de este vídeo que el día de ayer sacó pixonic tiene el título de war robots youtubers show yourself que es algo como que los youtubers se demuestren a sí mismo me pareció bastante interesante la idea sé que mucha gente tiene un canal pequeño un canal o igual que el mío con cinco mil suscriptores o inclusive de mayor tamaño y quizás no maneja nada 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 en inglés y tiene la duda de qué va es muy sencillo vamos a ver de qué habla rapidito para ir explicando las bases de este esto es como una especie de concurso donde todo el mundo sale ganando vamos a comenzar aquí dice aquí tengo activados los subtítulos y dice un saludo a los comandantes sabemos que además nuestros vídeos traders guías y los directos pero muchos de ustedes pero cuántos de ustedes son creadores de vídeos dice que este mes están buscando talento te queremos premiar por tu esfuerzo en hacer vídeos en hacer un espacio en youtube para guardar robots un espacio divertido y diverso un espacio divertido y diverso y se introduce tú mismo llenando con nosotros introduce tú mismo con nosotros llenando es esta forma la forma la puedes encontrar en el vídeo en la descripción del vídeo entonces es esta forma que está acá si hacen clic vamos a hacer clic acá y nos lleva yo lo estoy haciendo desde la computadora ustedes la hacen desde su celular aunque les recomiendo que si lo pueden hacer desde una computadora mucho mejor porque fíjense lo que piden acá ahorita lo vamos a ver capillito vamos a seguir con el vídeo y dice que también es también el enlace está en el en el primer comentario y en la en una tarjeta aquí en la que hay cinco cosas que ellos quieren saber yo allí en plataforma primero tu idea y la plataforma el link o el enlace de tu canal la cantidad de views de visitas que obtuviste en diciembre ojo con eso solamente en diciembre no dice en meses anteriores sino en diciembre yo ejemplo en diciembre creo que hice nada más que dos o tres vídeos así que obtuve muchas muy pocas cantidad de visitas descripción y una descripción de lo que tú haces como creador de contenido de war robots y el vídeo que tenga más visitas y nosotros llegamos a través de los canales y puedes esperar un premio tan pronto como nosotros terminemos esto tomará un tiempito un tiempito esto tomará un tiempo más o menos poder ver toda esa cantidad de vídeos para ellos y en avance gracias por su paciencia entre más visitas tenga tu canal más premios vas a recibir o mejor va a ser el premio que vas a recibir a dice javier que es como mayor pero por lo que yo entiendo es que mejor va a ser el premio y dice lo importante aquí lo que me parece importante e interesante que no interesa mucho el tópico de lo que se trata sobre tus vídeos si tú estás tenía o si tú tienes tú tienes un canal estable y si tú eres un canal pequeño y amas lo que haces y te mantienes haciéndolo dice que inclusive adrián chung comenzó con 10 suscriptores te estaremos observando no podemos esperar para poder revisar todos los canales y vídeos esto es interesante asegúrate de llenar la forma en los próximos 7 días o sea que decir que solamente 27 días eso salió ayer 5 si no me equivoco yo lo vi ayer 5 vamos a ver aquí si 5 de enero salió entonces se acaba el domingo el domingo el domingo 12 ya está esa forma es algo que se acaba y una vez más gracias por ser parte de la comunidad de youtube de war robots youtube community más o menos de eso se trata vamos a echar un ojito a la forma en inglés ya saben que yo les recomiendo que la hagan desde una computadora porque tú le das clic derecho y te dice traducir al español y lo traduce de todas formas si no lo traduce vamos a ver de qué trata creo que se está quedando como pegada allí la traducción a ver traducir no se ha podido vamos a ver si lo traduce no se ha podido bueno no importa lo primero que nos dice acá es que estamos estamos haciendo y si tú creas vídeos de youtube bueno esto es casi que lo mismo que habíamos habíamos visto en el vídeo dice que vamos a responder preguntas en esta forma vamos a premiar tu esfuerzo para hacer vídeos y en un lugar educativo no hay nada nuevo acá aquí dice algo que me parece interesante vamos a ver en el traductor rápido yo me lo entiendo pero para no vamos a y es que se me fue la interna es un momento acá para cambiar de de red un momentico perfecto que la interna se me puso súper lento le informaremos cuáles son los premios exactos y cuando podrá recibirlos gracias y mucho gusto esa parte me parece interesante porque te dicen que te van a informar cuáles son los premios entonces no sé mi experiencia con ellos es que ellos se comunican mediante el correo entonces hay que estar pendiente del correo electrónico el que utilizas yo tengo aquí configurado que es mi gmail el que está abierto en esta computadora y que es lo que nos pide nos nos pide el ida aquí está nos pide la plataforma le colocamos la plataforma android eos aquí también aparece facebook sting amazon quiere decir que el concurso está abierto para todas las plataformas luego no nos coloca cuál es el enlace del canal en youtube aquí no aquí no nos pide cuál es la cantidad de visitas en diciembre solamente de los videos de war robots dice que seas preciso que eso se va a confirmar me parece perfecto que seas preciso aquí te pide el enlace del video con más visitas de war robots le colocas el enlace de ese video aquí te te pide qué clase de videos haces y por qué entonces fíjense en esta parte yo hice más o menos una un ejemplo más o menos bien hecho para que los que no te no tienen ni idea de qué escribir seguí en rapidito con lo que buenas muchas gracias por la oportunidad yo tengo un canal de youtube con cinco mil suscriptores ustedes colocan acá cuantos suscriptores tienen yo suelo crear videos acerca del tercer ver cada fin de semana revisión de contenido nuevo guías de cómo equipar tus robots armas guías de cómo jugar siendo principiantes estrategias de mapas y mucho más yo creo dos o tres videos por semana mi audiencia es en español latina yo necesito una cuenta de batalla para youtubers en orden para grabar videos y poder crear contenido de todo lo relacionado al juego y aquí me faltó muchas gracias algo así está bien hecho para esta parte donde te pregunta qué clase de videos haces y por qué aquí abajo te pide cuál es la cantidad exacta de suscriptores que tienes y cuáles y esto 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 es nuevo porque no apareció en el video cuál es tu usuario en disco solo si lo tienes si no lo tienen pues se hacen uno en disco disco es esta página yo tengo allí mi mi usuario no lo tengo abierto pero lo tengo se hace un usuario allí que es bastante sencillo y bueno si lo tengo creado entonces si lo tengo abierto entonces colocan allí cuál es su usuario eso es todo lo que vamos a hacer en este video me puedes dejar en la caja de comentarios qué tal te parece me parece a mí que es una muy buena oportunidad quizás de aquí escojan algunos canales para darle cuentas de youtubers y así ayudarlos ojalá que hagan eso porque de nada vale que nos den regalitos a mí me han dado muchos regalos pero ya hay mucho los regalos que me han dado son obsoletos entonces prefiero mil veces que me den una cuenta para youtube para youtubers así puedes crear contenido una y otra vez una y otra vez una y otra vez y el juego no se vuelve tan tan aburrido nos vemos en una próxima oportunidad no se te olvide de dejarme tu like compartir este video con los que hacen contenido en español más que todo para que se guíen y ya saben que es hasta el domingo 12 nos vemos bye bye